En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos con un hito en una cirugía de trasplante pulmonar. Un equipo del Hospital Valdebron de Barcelona hizo historia al realizar por primera vez este procedimiento quirúrgico empleando el famoso robot Da Vinci y sin abrir el tórax, como tradicionalmente se hace. ¿Por qué no utilizamos la cirugía robótica con pequeñas incisiones y una incisión muy pequeña debajo del esternón por donde podríamos sacar el órgano enfermo e introducir el órgano donado? Creemos que es una técnica que va a mejorar la calidad de vida de los pacientes, que va a mejorar el postoperatorio, que va a mejorar el dolor que tienen los pacientes. La cirugía fue realizada en un paciente de 65 años con fibrosis pulmonar y se reemplazó un solo órgano, pero el centro trabaja para poder realizar este tipo de procedimiento bipulmonar en algunos meses. Esto dijo Javier, el primer beneficiario de la técnica. Para mí el dolor ha sido cero. Lo que sí, ahora estoy muy contento que lo hayan hecho así, que haya funcionado y que todo el sistema se pueda beneficiar de una mejora tan cualitativa en cuanto al tema de la precisión y de las consecuencias de dolor y de traumatismo que se generan. Cambiamos de tema porque científicos y estudiantes de la Universidad de Tel Aviv demostraron que las plantas emiten señales acústicas cuando están estresadas, ya sea por falta de riego, infecciones o cortes. Este equipo israelí logró algo inédito. Por primera vez, estos ultrasonidos que los humanos no podemos percibir fueron grabados e identificados con ayuda de un programa de inteligencia artificial. Nuestros corresponsales en Jerusalén, Federico Cuebar-Berena y Yanira Gómez-Muñoz, vieron de cerca los resultados. En este pequeño invernadero de la Universidad de Tel Aviv, la bióloga Lilá Jadani y su equipo revelaron un gran hallazgo. Las plantas emiten sonidos. Son ultrasonicos, es decir, escapan al oído humano y se producen sobre todo en momentos de estrés, como la poda o la deshidratación. Este es el sonido de una planta de vid luego de haber sido cortada. Una planta cortada emite este tipo de sonido, que fue grabado durante una hora, convertido a un rango audible para los humanos y condensado. Estos chasquidos se originan en los tallos, posiblemente por la explosión interna de burbujas de aire durante el transporte de agua, aunque no todos suenan igual ni con la misma intensidad. Cada tomatera, planta de tabaco o trigo analizados por este equipo israelí mostraron frecuencias diversas, registradas con micrófonos sensibles al ultrasonido e interpretadas mediante inteligencia artificial. Al algoritmo se le da un montón de información que está etiquetada. También lo entrenamos para distinguir entre una planta de tomate y otra de tabaco, así como entre una tomatera seca, una cortada y una severamente seca. A mayor cantidad de ejemplos, mayor precisión. Si bien no es una acción consciente, los sonidos de las plantas se transmiten información, al igual que cuando sus hojas se secan. Para Hadani, ahora el reto es saber si otras congéneres o animales responden a ellos. Por ejemplo, una polilla que busca un lugar para poner sus huevos. ¿Va a preferir una planta que emite sonidos o una que no? Si una planta puede recibir indicaciones de otras cercanas que están estresadas, podría ser muy útil. También podría favorecer actividades como la agricultura. Si identificáramos que una planta necesita agua según sus sonidos, podríamos tener una irrigación más adecuada. Y quizás en unos años hasta podríamos ver pequeños detectores de estrés cerca de plantas de hogar, indicando que necesitan agua. Toda una sorpresa para los amantes de las plantas, acostumbrados a hablarles, pero ignorando hasta ahora que ellas también les hablan. Continuamos hablando de inteligencia artificial porque existe un creciente debate sobre si el arte generado por esta tecnología se puede considerar realmente arte. Uno de los casos más recientes es el del fotógrafo alemán Boricel Daxen, que presentó una imagen co-creada con inteligencia artificial e incluso ganó un premio al competir con otras imágenes que sí habían sido tomadas de forma tradicional. Este retrato parece haber sido tomado por una persona viva, pero no fue así. Fue creado usando inteligencia artificial. Y quien lo hubiera imaginado, ganó el primer premio en un prestigioso concurso de Sony. Me sorprendió ganar. Me sorprendió también que le dije al jurado que la foto fue generada por inteligencia artificial y sugerí que necesitamos tener una discusión sobre esto y las imágenes con esta tecnología no deberían competir en la misma categoría. Esta sugerencia no fue respondida. Boricel Daxen rechazó el premio, argumentando que solo inscribió la foto para acelerar el debate sobre el uso de la inteligencia artificial en la industria. ¿Esta tecnología está siendo usada para robar su arte? Carla Ortiz, una ilustradora que reside en San Francisco, está preocupada. Estoy empezando a ver que la inteligencia artificial invade mi industria. He escuchado muchos reportes de artistas alrededor del mundo que han perdido comisiones por esto. Pasa rápidamente y es sorprendente porque la legalidad de estos productos aún no se ha determinado. Mientras que muchos artistas ven la inteligencia artificial como una competencia, otros la consideran una herramienta. El mes pasado llegó a las estanterías el primer manga dibujado por inteligencia artificial. El autor, que se hace llamar Ruth Porte y que esconde su identidad con un avatar, admite que recurrió a la inteligencia artificial porque no tenía absolutamente ningún talento para dibujar. Puedo decir que el dibujo de inteligencia artificial es mucho más rápido que cualquier dibujo manual. Mientras que una ilustración a todo color lleva a un artista un día completo, no importa lo rápido que la persona dibuje, esta herramienta termina en un minuto o algo así. Creo que esto es una clara ventaja. Impresionante quizás, pero también hubo una gran reacción, con muchos en la industria preocupados por el impacto que esta tecnología tendrá en su creatividad e integridad. Así concluimos este espacio. A ustedes les agradecemos su sintonía. Continúen con nosotros en France24 y France24.com. ¡Suscríbete al canal!